Realizando un símil futbolístico, como sé que te gusta mucho el fútbol, de momento vamos 2-1. Yo también estoy a favor tuya y discrepo con lo que acabas de decir. Yo creo que no dejar a los funcionarios de policía venir a una tertulia a dar su opinión, creo que es censura y que acecha contra su libertad de expresión. Un funcionario de policía puede venir, por ejemplo, a este programa a opinar sobre política, deporte, economía, alimentación, tiempo libre, lo que no puede venir, entiendo que no puede venir, es a desvelar secretos policiales, a contar que hay una operación, que se va a desactivar una banda de narcotraficantes, que se esconden no sé dónde y que los tienen cercados y que mañana a las 7 de la mañana van a asaltar. Claro, pero venir a una tertulia a expresar su opinión sobre temas variados, creo que no dejarles hacer eso es una censura contra la libertad de expresión. Yo lo que creo es que al gobierno lo que no le gusta es que se le critique por parte de nadie y mucho menos si encima es gente a su salario, a su sueldo, a su servicio, como son los funcionarios de policía. No les gusta, por ejemplo, que los policías reivindiquen la equiparación de salarios que no tienen y que cada vez que tienen la oportunidad lo reivindican. Pues eso al gobierno no les gusta, como otras muchas cosas. Y la manera de no poder controlar, o sea, de controlar a la gente, mejor dicho, pues es con este real decreto ley que van a aprobar, que lo publicarán en el BOE y que a partir de ese momento alguien que quiera intervenir en una tertulia pues tendrá que pedir permiso a sus superiores. Y ya se sabe que cuando tienes que pedir permiso a tus superiores, pues depende cómo seas tú, depende cómo te tengan devalorado en el cuerpo, te van a dejar o no te van a dejar. Lo más normal es que si eres díscolo no te dejen y si no eres díscolo y vas a favor de corriente, sí que te dejen. Es una manera de separar los buenos de los malos. Este le dejo que vaya porque sé que va a hablar bien de mí y a este pues no le permito que vaya porque sé que va a ser crítico. Fran.